En conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación de la obra La Retirada, dirigida por Héctor Bonilla y protagonizada por Roberto D'Amico, Juan Carlos Barreto, María Rebeca, Rodrigo Cachero y María José Burnet. Es el elenco quien así se expresa de este gran proyecto. Yo creo que es teatro trascendente, no solo desde el punto de vista humano, sino por ese sesgo político. Yo creo que en la política las cosas se dan de manera muy dramática siempre. María Rebeca agradeció trabajar al acto de Héctor Bonilla. Pues ya a punto de estrenar, muy contenta, muy agradecida con la vida, con Dios, por poder tener trabajo, por poder estar haciendo teatro, que me encanta, por poder ser dirigida por Bonilla una vez más, que además, bueno, lo adoro y me divierto con él impresionantemente y sigo aprendiendo. Por su parte, Rodrigo Cachero expresó su gusto por hacer drama, Y pues muy contento, porque la verdad es que experimentar distintos géneros está padre, ¿no? Te nutre como actor y no... pues te limita, ¿no? O sea, sabes que no eres de comedia musical, pero sí sabes que puedes hacer drama y comedia y melodrama, entonces está padrísimo. Por último, Juan Carlos Barreto volvió a interpretar a un personaje en la política. El poder, pues ha tenido que sacrificar muchas cosas, entre otras, pues su vida personal, su familia, pero es un personaje, a mí personalmente me parece muy entrañable, yo creo que independientemente, porque pareciera como que todos los presidentes los odiamos, no son los responsables de todo, pero en esta obra nos podemos dar cuenta qué tantas cosas tienen que enfrentar, no son ellos solos en el poder, hay muchos intereses afectados. Con imágenes de Enrique Sánchez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.